Cuando crezcan Me ha enseñado a vivir como soy Me ha enseñado a ser hombre de bien Cuando viejo como él quiero ser Es mi padre, mi amigo más fiel Cuando yo era pequeño sentían Tanto orgullo cuando lo miraba Lo veía trabajando muy duro Siempre con una firme promesa Y al mirarme conmigo reía Y sus brazos a mí me extendía Es mi padre el trofeo más adorado Aunque ya hayan pasado los años Cuidaré de sus pasos cansados Y a su lado con él seguiré Seguiré con su ejemplo señores Dios bendiga donde él esté Cuando yo era pequeño soñaba con crecer Porque tanto anhelaba ser Ser como él Como mi viejo, mi amigo más fiel Gracias padre te doy Por tanto apoyo y tanto amor Que Dios te bendiga siempre Siempre donde estés Cuando yo era pequeño sentía Tanto orgullo cuando lo miraba Lo veía trabajando muy duro Siempre con una firme promesa Y al mirarme conmigo reía Y sus brazos a mí me extendía Es mi padre el trofeo más adorado Aunque ya hayan pasado los años Cuidaré de sus pasos cansados Y a su lado con él seguiré Seguiré con su ejemplo señores Dios bendiga donde él esté